Tenemos dudas, consultas, de guías, de puntajes, de notas, etc. Entonces, vamos a retroalimentar todos los contenidos que van a ser evaluados el día de mañana en la prueba unidad 1 que corresponde al viaje y al héroe. ¿Qué vamos a evaluar? Ahí están los objetivos, van a leer textos para aprender y a recrearse, ¿cierto? Van a analizar obras literarias, líricas y van a identificar en sí y aplicar todos los conceptos que hemos visto. Vamos a analizar textos expositivos, argumentativos y también vamos a identificar algunas, a ya desarrollar elementos ciertos de la comprensión lectora, técnicas. Entonces, ¿qué contenidos debemos estudiar para la prueba de cierre de unidad? ¿Cuáles son los contenidos? Varios tenían dudas, resolví esas dudas porque me mandaron algunos correos, ¿ya? Que entra mañana análisis de textos poéticos, ya entra textos de opinión, que principalmente es la columna de opinión, entran los mecanismos de coherencia y cohesión y características generales de la literatura contemporánea, narrativa, ¿cierto? Y el cuento de ciencia ficción. Eso entra mañana. Nada más que eso. Partimos entonces con los contenidos. El primer contenido que empezamos a ver de esta unidad, ya dentro de, es el análisis de textos poéticos. ¿Qué vimos de estos análisis? Vimos que dentro de un poema, principalmente tienen que analizar el hablante lírico, es decir, quién se expresa en el poema. Ya, principalmente, a veces no lo dice, que es un hombre o una mujer, pero podemos definirlo a través del sentimiento, es decir, el motivo lírico. ¿Qué sentimiento me expresa el poema? Y eso se llama motivo lírico. Y el sentimiento que está siendo expresado en el poema, me va a ayudar a encontrar a ese quién se está expresando, que es el hablante lírico. Luego, hay que saber que dentro de un poema, también tenemos el objeto lírico, es decir, aquel elemento, cierto, concreto o abstracto, ya, que me va a permitir, cierto, reflejar a través de él un sentimiento. Como, por ejemplo, hay poemas que hablan sobre la soledad, ahí tenemos el motivo lírico, ya, este hablante que se encuentra en soledad, cierto, en la vida, va a expresar esa soledad a través de la lluvia, a través del viento, quizá a través de un acto concreto, como el llanto, etc. Entonces, el objeto lírico es aquel elemento, puede ser abstracto o concreto, donde se va a expresar ese sentimiento. Entonces, ¿qué tienen que encontrar en los poemas? Principalmente el hablante lírico, quién se está expresando, motivo lírico, el sentimiento, el objeto lírico es el elemento por el cual se expresa el sentimiento, y vamos a utilizar recursos particulares de la poesía, llamadas las figuras líricas o literarias. ¿Cuáles son estas figuras literarias? Tenemos tres, ya, esto lo analizaron en un trabajo que hicieron con el profesor Keno, ya, de una canción al principio de la unidad, ya, donde había que identificar estas figuras también dentro del poema. Y sí lo van a tener que hacer en la prueba de mañana, ya, quizás no todas, pero quizás voy a preguntar sobre cómo se encuentra quizás una en el poema o dos, pero no todas, ya. Cuando hablo sobre las figuras literarias en su aspecto fónico, es decir, destacar en el poema aquel estilo de las palabras que juegan con el sonido, ya, vamos a identificar tres, que son principalmente aliteración, anáfora y paromasia. ¿Cuándo es la aliteración? Cuando reitero uno o dos o más de un sonido dentro del poema. Ya, puede ser un sonido silábico, consonántico o vocálico, ya. Por ejemplo, a las aladas almas de las rosas de almendro de nata te quiero, ya. Es decir, aliteración, reitero un sonido. Cuando hago anáfora, cuando reitero una palabra. Y yo cuando voy leyendo el poema, me doy cuenta que cada vez expreso el mismo sonido, pero de una palabra en general. Ya no de un fonema, es decir, de un sonido consonántico o vocálico, sino que es la reiteración del sonido, pero de una palabra, ya. Por ejemplo, la anáfora siempre se encuentra al principio de cada verso, de cada estrofa, ya. La paromasia tiene que ver con la reiteración, pero en este caso, de un sonido similar de una palabra, pero de distintos significados. Por ejemplo, el erizo, ceriza, ceriza, deriza, ya. Son dos palabras que suenan igual, pero aquí el significado es diferente. Esa es la paromasia. Es decir, las figuras que tienen que ver con, que juegan con el sonido dentro del poema, ya, son la literación, anáfora y paromasia. Aquellas figuras literarias que juegan en el poema, pero con una idea gramatical, ya, a veces se suprimen las palabras, a veces se repiten o alteran el orden, ya, eso se llama figuras morfosintácticas, pero están dentro de la idea, cierto, de los poemas, que tienen que ver con su sentido. Aquellas que donde hay una reiteración de palabras, en cuanto a la sintaxis, hablamos sobre las figuras morfosintácticas. ¿Cuál es la única que nosotros hemos visto dentro de este campo? Es el polisímetro, ya, donde principalmente utilizamos reiteradamente una conjunción. La conjunción más utilizada que hemos visto, cierto, es el I, la presencia del I, con sentido para darle mayor intensidad a la expresión, ya, cuando reitero una conjunción dentro, vuelvo a decir, un poema se llama polisímetro. Esto es como más visual la parte morfosintáctica. Si yo veo visualmente un poema y veo que hay una reiteración del I, aquí hay polisímetro, ya, ¿y cuál es la finalidad? Es decir, que existe una mayor intensidad de lo que se está diciendo. Y esto, y esto, y esto, y vuelvo a repetir el I, entonces hay una intensidad. Y eso es un análisis morfosintáctico. Y lo que corresponde a las figuras semánticas, es decir, al aspecto del significado de las palabras. Ya nos alejamos de la reiteración de palabras, que en lo morfosintáctico ya nos alejamos de la parte de los sonidos. Aquí no, aquí lo que interesa es, en este caso, el sentido, el significado de esta figura literaria en el poema. Por ejemplo, cuando yo quiero comparar o asemejar un término real con uno imaginario, es decir, alguna comparación, pero implícita, estoy haciendo una metáfora, ¿ya? Por ejemplo, voy a comparar los cabellos en ese ejemplo. Como su cabello tiene una tonalidad quizás claro, como el sol, en este caso él lo comparó con el oro. Tomo un concepto real y lo voy a asemejar a algo imaginario, ¿ya? Lo mismo que le decía, por ejemplo, si yo hablo de la lluvia, quizás lo está asemejando con algo con la tristeza. Ahí hago una comparación implícita. No utilizo nexos gramaticales como, por ejemplo, el cómo. El cómo, el nexo cómo, hace, se asemeja, ¿cierto? A la comparación de dos elementos. Pero en la metáfora existe la comparación, pero no está en el nexo cómo, ¿ya? Es implícito. Ese es explicado con mayor facilidad el significado de metáfora. Hay una comparación, porque yo asemejo un término real con un imaginario, pero no existe un nexo gramatical ahí escrito en el poema el cómo, ¿ya? Por ejemplo, sus cabellos son oro. Ahí hay una comparación implícita, pero no está en el nexo cómo. La comparación sí está en el nexo cómo, ¿ya? Porque voy a diferenciar o semejar dos conceptos, ¿ya? Y aquí tenemos los nexos. Cómo, tal cómo, más que, menos que, ¿ya? Y cuando existe eso, estamos hablando de comparación, del sentido de comparación. Y cuando yo, cierto, atribuyo, cierto, cualidades de seres humanos a cosas inanimadas o animales, cierto, cosas abstractas, estoy haciendo una personificación. Por ejemplo, algo que la lluvia o la piedra, cierto, se encuentran en disyuntiva o se encuentran solitarias. Si le damos características humanas a seres inanimados o animales o objetos o ideas, estamos haciendo una personificación. Por ejemplo, las estrellas nos miraban. Ahí tenemos un ejemplo. Y cuando hago una exageración de la realidad, ya estamos hablando del sentido, exageración de la realidad, estamos hablando de una hipérbole. ¿Para qué se utiliza exagerar ideas y realidades dentro de un poema? Para enfatizar, cierto, el sentimiento que quiero decir. Por ejemplo, algunos poetas si expresan la idea del amor idealizado, fíjense que lo expresan con tan mayor intensidad, que de repente hablan hasta de la muerte, cierto, que les produce este amor idealizado. Y si existen palabras ahí dentro del poema que hablan de una exageración, estamos en presencia de una hipérbole. ¿Ya? Vuelvo a insistir. Si ya tienen esta materia bien, les sugiero que vayan haciendo sus propios resúmenes para el día de mañana. Yo confío en ustedes que las pruebas las hacen de manera individual, porque me interesa que ustedes aprendan y no aprendan en que le copien o se den la respuesta, no, porque al final se están mintiendo ustedes mismos. Yo no voy a caer en eso de tratar de retarlos ni llamarlos la atención, no, porque a mí me interesa que cada uno sea honesto y cada uno haga su prueba con ciencia. Por eso, a medida que ahora estábamos pasando la materia, vaya tomando apuntos, solamente vaya escuchándome, y al término, después usted descarga este PDF, y si lo puede imprimir ahí lo tiene manito o lo puede reescribir en su cuaderno. Entonces, terminamos con los conceptos de lo que vamos a necesitar para analizar poemas. ¿Qué necesito? ¿Qué es el hablante lírico? ¿Qué es el motivo lírico? ¿Qué es el sentimiento? ¿Qué es el objeto lírico? Y estas figuras literarias, ¿qué es? ¿Qué pasa con las figuras de sonido? ¿Qué pasa con las figuras que cuando reitero, por ejemplo, las palabras, en este caso las morfosintácticas, como las conjunciones, y qué pasa con aquellas ciertas figuras literarias que hablan sobre el significado de las cosas, donde le doy cualidades a algo que no tiene, hago comparaciones implícitas, como la metáfora, o exagero, cierto, la realidad o los sentimientos, como la hipera. Eso es lo que es en el campo que van a tener que hacer en los poemas, cierto, que yo voy a colocar ahí en la prueba. Nos vamos al segundo tema que vimos dentro de la unidad, que es los textos de opinión. Y dentro de este subtema de la unidad, ustedes hicieron el trabajo que es la columna de opinión. Ustedes crearon una columna de opinión que fue evaluada. Los textos de opinión tienen que ver con aquellos textos expositivos y a la vez argumentativos, donde me van a exponer un tema diverso, de cualquier origen, ya, pero que sea interesante y actual. Ya, los textos de opinión privilegian, cierto, el argumento, es subjetivo y a la vez personal, ya, por lo tanto, porque dan una opinión. Esa opinión puede ser de un grupo de personas, o puede ser también individual. ¿Cuál es la intención que tienen los textos de opinión? Es, cierto, es concativa y además argumentar. Por eso dice intención comunicativa de opinión. Tienen una intención comunicativa porque expresan un mensaje y argumentan sobre una idea. Tienen una tipología textual argumentativa, claro, porque tienen, a pesar de que están estructurados en una introducción de los contenidos, un desarrollo de las ideas y una conclusión de mi exposición, todo lo que está dentro de eso son argumentos, cierto, opiniones, reflexiones. La función del lenguaje propiamente, tarde los textos de opinión, es apelativa. Ya, apelar, es decir, yo voy a escribir el texto de opinión para que alguien lo lea, para convencer a alguien, a ese tú que va a leer mi texto. Eso es apelar, tratar de dar un mensaje para esa persona quien lo escuche o lo lea, cambie algún parecer, cambie alguna opinión, cierto, etc. Opine sobre mi texto. Tiene una temática variada, ya puede ser de educación, política, geografía, deporte, ¿cómo se llama? Hobbit, etc. Estructura. Vimos que el, como si vemos la imagen que está al costado, ya vimos que el, la columna o los textos de opinión muchas veces tienen un título, tienen una introducción donde presento cierta la información. Puedo hacer una introducción, en este caso creativa, que llame la atención a leer el texto, ya, un desarrollo donde yo expongo mis argumentos, puedo basar argumentos propios, personales o de autoridad, ya, es decir, alguien investigó sobre ese caso y yo lo voy a argumentar. Y, finalmente, tiene una firma. Puedo aparecer una fotografía, cierto, de la persona y el cargo ahí sale enunciado, el cargo y es su nombre propiamente tal. Y tiene un estilo divulgativo, es decir, todo texto de opinión, argumentativo, está escrito para alguien, ya, por eso es divulgativo, y está escrito para un público en general, ya, y eso depende de cómo la persona pueda comprender el texto, depende de su ciudad de comprensión lectora, porque, por ejemplo, si aparecen palabras que yo no voy a entender, quizás puede investigar, cierto, por sí sola para poder entender en general el texto. El texto es divulgativo porque el texto de opinión está escrito para un público en general, ya, como todos los textos también de opinión. Dentro de los textos de opinión, que ustedes hicieron una columna de opinión, también analizamos las columnas según esta característica, mecanismo de coherencia y cohesión. Nosotros dijimos que un texto es una unidad completa, es un texto en general que tiene sentido, que expresa una idea. Si el texto, cuando yo lo leo y al final no entendí, ya, es porque algo le faltó a ese texto, quizás una unidad, unidad en las ideas, quizás no obtuvo, cierto, no fue escrito con buenos conectores, con signos de puntuación, con verbos, con pronombres, entonces algo le pasó a ese texto porque no lo entendía a cabalidad. Pero sí, todo este texto tiene una unidad, un sentido en general y está dado por la cohesión, es decir, por los signos de puntuación conectores y por la coherencia, por las ideas. Ningún texto va a ser entendido solamente por puntuación, no, tiene que haber una coherencia, una idea. ¿Ya? Así que ojo con eso que estoy diciendo porque es pregunta de prueba. Todo texto, ya, vuelvo a decir, tiene su unidad por su coherencia y por su cohesión, no por uno, no por solamente uno, tiene que estar la coherencia y la cohesión bien unida, bien calificada, bien estructurada. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de coherencia, hablo de las ideas. Cuando hablo de cohesión, hablo de los signos de puntuación, las características maticales que tenga, las oraciones, bien estructural, etcétera, para que sea un párrafo bien entendido. Dentro del campo de la coherencia, que tiene que ver también con las ideas, como yo conecto las ideas para realizar un texto, ¿ya? Los mecanismos de coherencia son marcadores o nexos que ayudan a conectar las partes ciertas de un texto para darle sentido y unidad. La importancia de la coherencia, en esto proponen orden al texto y es que relacionan una idea con otra. ¿Cuáles son los mecanismos de coherencia que vimos? Por causa, por certeza, por condición, de consecuencia y de oposición. ¿Ya? Estos marcadores ciertos están evidenciados, por ejemplo, en una columna de opinión que yo les voy a dar en la prueba. ¿Ya? Ustedes tienen que analizar ahí. No son textos tan extensos porque por la cantidad de tiempo de que tienen que, es cierto, realizar la prueba, por lo tanto, no son textos tan extensos. Pero sí, está evidenciado toda la materia que les esté pasando. Marcadores por causa hablan de que se refiere al origen que llevó a determinar algo, una consecuencia. ¿Cuáles son estos? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Puesto qué? ¿En razón dado qué? ¿Ya? De certeza, tiene que, alude a que voy a expresar algo seguro sobre lo que se afirma y lo que se refuerza. Por ejemplo, en efecto, de hecho, efectivamente. Cuando estoy hablando una idea de condición, implica un requisito que forzosamente debe cumplirse para que se dé algo. sí, siempre, es decir, condición, tiene que haber algo para que resulte otra cosa. Esto tiene que ver más con el sentido, con lo que tú le das a la lectura. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con comprensión lectora, hallar estos marcadores de coherencia. De consecuencia, alude y se refiere al resultado obtenido tras la realización de alguna acción. Consecuencia es algo que pasó por algo. Así, de este modo, luego, y por tanto, de esta manera. ¿Cómo pueden guiarse en la prueba? Ya, como ustedes son muy vivas, si van a tener apuntes y ahí yo pregunto por estos mecanismos, ustedes los van a tener ahí como apunte a mano, ¿cierto? Para que no se lo aprendan tanto de memoria. ¿Ya? Pero sí, es necesario que lo tengan de conocimiento que estos conectores corresponden, ¿cierto? A causas, a esa condición, consecuencia. Y de oposición indica en contraste de opiniones o ideas. Algo se está contraponiendo, dos ideas, eso de oposición. ¿Y cuáles usamos? ¿Qué marcadores? Contra, pero, no obstante, sin embargo, más bien, aunque, excepto, es... Y dentro de los mecanismos de cohesión, ya que hablamos, ¿cierto? Que tiene que ver con los pronombres, los conectores, etc. Tenemos tres mecanismos de cohesión. por ejemplo, la primera es la sustitución léxica, es decir, yo voy a cambiar un elemento léxico, es decir, una palabra o, claro, una palabra o una expresión por otra, pero que tengan la misma idea, como por ejemplo, presidente, mandatario, que podría ser estudiante, en este caso, ¿qué podría decir de estudiante? ¿Alguna sustitución léxica, que se les ocurra por ahí, de estudiante? Aprendiz, ¿ya? Ahí entonces, hago sustitución léxica, cambio una palabra por otra, ¿ya? Pero para darle el mismo sentido. ¿Para qué hago? ¿Para qué se utilizan los mecanismos de cohesión? Para que no se reiteren el mismo texto que tú estás leyendo, escribiendo la misma palabra. Y yo digo, cada rato, presidente, 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 no. Utilizo estos recursos. Sustitución léxica, cambio una palabra por otra. Pronominalización, cambio una palabra por un pronombre. Si yo digo María, lo cambio por ella. Ahí utilice un pronombre personal. ¿Ya? Si yo digo los amigos y después digo estos, ahí utilizo un pronombre cierto demostrativo. ¿Ya? Entonces, cambio una palabra por un pronombre. Ahí utilizo lo mismo para no reiterar constantemente la misma palabra. Y elipsis, muchas veces voy a suprimir esa palabra para que no se reitere. Como por ejemplo, Marta jugaba, después punto, cantaba, eliminé Marta. Es decir, ahí hubo un elipse, una supresión de esa palabra. ¿Ya? Entonces, utilizo estos tres recursos para, ¿cierto? Para evitar la reiteración de elementos gramaticales dentro de un texto de opinión para que cuando uno lo lea, ¿cierto? pueda ser de mayor comprensión. Esto es lo que vimos, ¿cierto? De la columna de opinión. ¿Ya? Vimos entonces los mecanismos, vimos de coherencia y cohesión, vimos también la idea del texto que se arma en su unidad con coherencia y cohesión, vimos las características. Y finalmente, que es el tema que vimos hace dos clases atrás, son los aspectos generales de la narrativa contemporánea. ¿Ya? ¿Qué vimos de la narrativa contemporánea? Vimos que la narrativa contemporánea surge, ¿cierto? Como una iniciativa tras, como un contexto histórico tras las crisis, ¿cierto? La posguerra, ya donde el hombre tras las guerras se pregunta sobre su existencia y su vacío existencial, ¿cierto? en el mundo. Y ahí surgen todas las ideas que ustedes hicieron el trabajo, y ahí que me faltan algunos, ¿cierto? De los análisis de los cortometrajes, que eso tenía medio punto, que me llegaron alrededor de 15 y que aún faltan más porque ustedes son casi 40. ¿Ya? Entonces, 40 menos de 40, pero entonces me faltan mucho. Hasta hoy día tienen para ponerse al día del análisis de los cortometrajes. Todas esas ideas que se reflejan en el cortometraje, que eran dos, ¿ya? Hablan sobre este vacío existencial, ¿cierto? Que tiene el ser humano tras las guerras, tras esta crisis, ¿ya? Donde después de tanta destrucción, queda vacío en el mundo, ¿cierto? Y él se pregunta por sí mismo. Entonces, es una rama de la literatura que aborda diversos temas y que modifican su forma de pensar y sus costumbres. ¿Ya? También busca, es más oscuro, es decir, porque se realiza una introspección en los personajes, ¿ya? En la profundidad de su pensamiento, por eso hablamos del campo oscuro, ¿ya? Porque la narrativa contemporánea busca confundir al lector y hacerlo parte activa del entendimiento de su relato, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Utiliza distintas técnicas, por ejemplo, narrativas, como la intertextualidad, acuérdense, la intertextualidad es la conexión de un texto con otros, es decir, es como cuando yo estoy leyendo un texto y tú dices, ah, yo leí lo mismo, pero en otro. Esa intertextualidad, conexión de ideas entre textos que hablan del mismo tema, ¿cierto? Entonces, ¿qué se utiliza en la narrativa contemporánea? Estas técnicas narrativas como aparición de varias voces narrativas, muchas focalizaciones, que eso lo vamos a ver más adelante, y intertextualidad. Y el lector también debe reconocer, debe tener una actitud cierta de conocimiento previo para ser capaz de descifrar todo, ¿cierto? Las cosas que están ahí expuestas en la obra, que le otorga una multiplicidad de interpretación. También decimos que los conflictos, ¿cierto? El problema y el conflicto están muy unidos en la narrativa contemporánea, porque si el hombre se encuentra solo en el mundo, ya, va a necesitar, ¿cierto? esta idea de expresarse y además va a hablar sobre estos conflictos que tiene consigo mismo, acuérdense que vimos los tipos de conflictos consigo mismo, si con otra persona, ¿cierto? O si es social, o si es cósmico, etc. Vimos los tipos de conflictos. Es uno de los ejes fundamentales en el género narrativo, ya, hace referencia a esta lucha de las fuerzas, también del mundo o con el personaje mismo y el personaje se enfrenta a distintos problemas, conflictos, consigo mismo, generando ciertas problemáticas humanas, etc. Entonces, el conflicto tiene que ver, está muy relacionado con el problema que tenga el personaje, ya, que tenga el narrador, ¿cierto? En este caso, tiene que estar muy ligado. Si él tiene un problema, ¿cierto? lo va a expresar en un conflicto. A eso quiere decir lo que estoy diciendo en esta presentación. Entonces, otra característica de la narrativa contemporánea tiene que ver que el personaje enfrenta, cierto, a la realidad. Enfrenta al personaje con su contexto, es decir, se enfrenta con la realidad. Hablamos tres características también dentro de la narrativa contemporánea. La ilogiciedad y irracionalidad, cierto, de las historias, es decir, de repente, me muestra, cierto, un mundo caótico, incomprendido, también me muestra esta soledad en comunicación, ya, o también me muestra, cierto, la literatura como tema en sí. Es decir, muchas veces el relato cambia con la intención de trastocar la realidad, dando que la impresión en que el autor ha perdido el control de su obra. Son técnicas narrativas que me van a expresar estas ideas. Un mundo caótico, onírico, de soledad, de comunicación, de crisis existencial, y eso lo vieron ustedes reflejado en todos estos temas que acabo de decir en los cortometrajes que ustedes analizaron. Y finalmente, vimos la narrativa contemporánea, vimos la ciencia ficción, ya, es uno de la rama que nosotros vimos dentro de la narrativa contemporánea, ya analizaron un cuento, cierto, cálidoscopio de Brad Bradbury, ya, también hicieron una actividad, y nos hablaba de esta novela de ciencia ficción, ya que surge por el cuestionamiento, cierto, de los avances tecnológicos, hablamos de la primera novela de ciencia ficción, que era Frankenstein, cierto, y también analizamos por qué el hombre quería escribir estos tipos de cuentos, porque había mucha base tecnológico, ellos se preguntaban, por ejemplo, si podían ser capaces de transplantar órganos que hoy en día existen, ya, también como la medicina, cierto, puede llegar a producir clases sociales, castas sociales, ya, cómo un robot puede, cierto, en este caso, puede sustituir, en este caso, a los seres humanos dentro de la sociedad, ya, entonces son relatos irreales, pero posibles o imaginables, porque algún día no sabemos si esto realmente puede existir en un futuro, ya que estos sujetos o una serie de hechos posibles en una perspectiva racional, es decir, son historias que hoy en día, quizás más adelante pueden existir, son relatos que tienen como función exponer el impacto que podrían producir los avances tecnológicos y científicos en la sociedad con la intención de hacernos reflexionar sobre los beneficios y prejuicios de ellos. Posee múltiples posibilidades, ya, de que podemos encontrar un sinfín de contextos y escenarios, mutaciones humanas, realidades vitales, viajes interplanetarios, evoluciones de los robots, presencia de ovnis, ¿cierto? Etcétera. Entonces, el cuento de ciencia ficción habla sobre estas historias posibles en un futuro que tienen que ver principalmente que están determinadas por los avances tecnológicos. ¿Ya? Eso sería. Esa es la materia que entra en la prueba. Para comentar, la prueba está dividida en tres partes, como yo no voy a estar esencialmente con ustedes, pero duda o consulta me van, voy a estar pendiente de los correos. ¿Ya? La prueba consiste en tres etapas, verdadero y falso. La segunda etapa, análisis de texto, donde van a ustedes recurrir a todos estos apuntes para analizar los textos. y parte tres, desarrollo, donde ustedes van a expandir sus ideas, desarrollar mejor cierto su conocimiento, etc. En eso consiste la prueba. ¿Ya? Hay mucho análisis de micro cuentos, donde ustedes van a tener que inferir mucha información, ¿ya? Quizás información cultural que tengan de la vida, así que ahí hay mucha inferencia. La prueba va a estar disponible mañana, desde las dos de la tarde, porque ustedes tienen clases en la mañana. Entonces, si yo doy aludido que ustedes, por ejemplo, la doy temprano en la prueba a las nueve de la mañana, de por seguro no van a asistir a las clases, entonces, por eso la voy a habilitar desde las dos, ¿cierto? Hasta todo el día, hasta las doce de la noche. La prueba consta de una hora y media, por favor, pido que la hagan a conciencia, ya, para yo evaluar si ustedes están aprendiendo. No me sirve si usted comparte las respuestas con su compañero para que le vaya bien. No. Sea justo, sea honrado y haga la prueba a conciencia, ¿ya? Por favor, eso lo pido. Si usted veo que está, porque yo hago un análisis por cada alumno, si yo veo que hay un déficit aquí de comprensión lectora que ha fallado este alumno, voy a tratar de apoyar. Por eso necesito que lo hagan a conciencia solo y tienen la posibilidad de tener apuntes en su mano de toda la materia. Consta que ustedes si lo hacemos en el colegio no lo pueden hacer, porque ninguna prueba así formal la pueden hacer con un apunte. No. Ahí tienen apunte en la mano. Por eso quiero que sean honestos en eso. Toma de pruebas atrasadas ahí tenemos las fechas este jueves 30 desde las 9 de la mañana van a estar habilitadas las pruebas de lecturas pasadas, aquellos que me deben, como por ejemplo la odisea, el existencialismo es un humanismo y buscando a Alaska. ¿Ya? No voy a nombrar aquellos que me la deben porque cada uno sabe qué prueba me debe. ¿Ya? Yo como sé aquí tengo el registro, voy a habilitar para cada uno de ellos la prueba. ¿Ya? Entonces, si usted me debe tres pruebas, tiene de las 2 de la tarde hasta las 2 de la noche para ponerse al día. ¿Ya? Y las pruebas de contenido, que es la prueba parcial, ¿ya? Es la única que hemos tenido contenido, la prueba parcial que vimos un poco de este contenido, sobre todo de textos de opinión, ¿ya? También va a ser habilitadas pero el día viernes desde las 9 de la mañana. ¿Ya? Y próxima evaluación, ahí tenemos, ya es el 17 de agosto. Va a ser un trabajo individual, pero tiene que leer el libro, si no, no lo va a entender. Ya es un trabajo individual para que salgamos un poco de esta idea de pruebas de selección múltiple, desarrollo y todo. Entonces, es un trabajo que ahí tiene usted la posibilidad, ¿cierto? De que le vaya bien. ¿Ya? Y otra cosa, como dijo el profesor Carlos, a partir de mañana en la mañana, ¿cierto? Van a tener la disponibilidad de ver sus notas. ¿Cuántas notas tenemos? Cinco. ¿Ya? Si usted tiene dos notas es porque le faltan tres trabajos. Si usted tiene las cinco es porque está el día. ¿Ya? ¿Cuál es el orden de estas notas? La nota uno, la oricea, que es en webclass. ¿Ya? Prueba parcial, la segunda, es la que vimos un poquito el contenido de textos de opinión y vimos también análisis de poemas. Después la tercera es del libro El existencialismo es un humanismo. La cuarta es de la columna de opinión. Si usted no tiene nota es porque no me lo hizo. ¿Ya? Así que ahí se comunica conmigo y tratamos de solucionar eso porque yo no quiero llenarlos de uno. Y la quinta es Buscando Alaska que les fue muy bien en la prueba. Así que los felicito porque les fue excelente. Hubo hasta siete. Así que súper bien con esa prueba. ¿Ya? Así que son cinco notas las que las que mañana van a ver. Si ustedes ven que les falta alguna nota ese es el orden o la oricea prueba parcial de la oicea